El mariré, el mariré se camina Si me devolta a su broveo Así me pasa esa malinconía, tu sabes que cuento como el rey a mi dedo Que esa vida me perdió mi arantone, llena de luz que es malinconía El percorro de mi amor, así a tu casa vida mía Rando a esa es la inoliana, sé que me perdió mi arantone Sé que me perdió mi arantone, llena de luz que es malinconía Pinsame por mí el otro sol, sé que me perdió mi arantone Cré y llena de luz que es malinconía ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!